Quisiera ser como el humo que aspiro en cada cala Calentar cualquier garganta y oscurecer cualquier pulmón Sin condición de malgastar a mi propio corazón Cada cala que ofrece el viento para él Resulta dañino igual que el puñal de un asesino se hace daño Gran propuesta la de huir con el humo libre Y subiendo peldaños, humo de fuego, de un cigarro De contrabando, humo de humor, sociedad que extiende el rumor Solidaridad que ofrece el Estado, egoísmo puro Sus bolsillos llenarán Y aspiran la libertad que ofrecen los sueños en una cala Tu mala hostia teñida de azar ¿Quién sabrá el daño social que provoca la propia sociedad? Sociedad protestando en un papel a cuatro vientos Mi pulmón y aspiran la libertad que ofrecen los sueños en una cala Tu mala hostia teñida de azar ¿Quién sabrá el daño social que provoca la propia sociedad? Queda protestando en un papel a cuatro vientos Mi pulmón quisiera ser como el humo que aspiro En cada cala Quisiera ser como el humo que aspiro En cada cala Calentar cualquier garganta y oscurecer Cualquier pulmón sin condición de malgastar A mi propio corazón Cada cala que ofrece el viento para él Resulta dañino Igual que el puñal de un asesino sacerdote